Muy buenos días hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos aquí desde Tegucigalpa en el Parque Central. Aquí en un centro comercial hoy el día de hoy queremos compartir una palabra que se encuentra en el libro a los Corintios. En primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 al 16. Y la palabra del Señor dice así. Bien, antes bien como está escrito, todas las cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, lo cual también hablamos. No con doctas palabras de humana sabiduría, sino con las enseñadas del Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque les son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la destruyó? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, la Biblia nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya no tenemos más la mente del mundo. Muchas veces es necesario que nuestros pensamientos los pongamos a los pensamientos del Señor. Porque la palabra de Dios dice que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es necesario que nosotros ya no sigamos teniendo las mismas acciones y los mismos pensamientos que teníamos antes. Porque nosotros teníamos malos pensamientos, dice la palabra de Dios. Que lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Porque nosotros hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Es necesario que dominemos nuestros pensamientos. Es necesario que tengamos dominio propio. Que luchemos contra aquellos malos pensamientos que nos llevan a la violencia. Que nos llevan a los problemas sexuales, a los problemas de drogadicción, a los problemas de alcoholismo. A todos aquellos problemas que muchas veces nos atan en la vida. Y no nos dejan avanzar para poder lograr los propósitos de Dios en nuestras vidas. Que los propósitos de Dios en nuestras vidas, hermanos, es para de bien. Dice la palabra que el Señor tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Así que hoy los invitamos a cada uno de nosotros, de ustedes, a que pongamos nuestra mente a la mente de Cristo. Porque la Biblia dice, porque quien conoció la mente del Señor, quien la instruyó. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy nosotros podemos decir, gracias Cristo porque tú me has dado tu mente. Gracias Señor porque ahora yo camino en tus sendas. En tus sendas de justicia, en tus sendas de amor. Así que hermanos, pongamos los pensamientos a los pensamientos de Cristo. El Señor nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que hermanos, seguimos en más, viendo más videos. Si este video le gustó, denle like y compártanlo con sus demás amistades. Muchas gracias y que Dios les bendiga.